Bueno, aquí se empieza generalmente 4 de la mañana, adentran los hombres, ellos preparan la paila, se lavan las pailas, después se alistan los ingredientes para la masa, con la carne se cocinan con todos los olores y lo que le echa, verdad, la preparación. El delicioso olor que sale de las pailas en la tamalera a la flor de acerí, nos remonta a una de las más ricas tradiciones que no pueden faltar en diciembre, la preparación de los tamales, esta costumbre inicia desde la época prehispánica, de allí su nombre náhuatl tamayi, que significa envuelto. Lo principal de los tamales es la masa, entonces tal vez ustedes vieron ahora todo lo que le he hecho yo, yo le he hecho y le he hecho y es un montón de costo, por eso el tamal aquí tiene otro costo más, ustedes vieron picando la carne, es un buen pedazo de carne, pura carne, para que el tamal se sepa bueno. La carne de cerdo siempre ha sido la principal protagonista, pero en la tamalera a la flor de acerí se elaboran tamales rellenos de pollo y frijol. El secreto del rico sabor del tamal está en la masa, preparada por su dueño, don Marco Ney Solís. En el caso del tamal para navidad, coincide el calendario solar azteca con la celebración cristiana de la natividad de Jesús. En el siglo XVI, cuando llegan los primeros religiosos en el proceso de cristianización, empiezan a, identifican que existía esta práctica de elaborar tamales. El relleno del tamal varía con el paso del tiempo y se han incorporado nuevos ingredientes provenientes de otras culturas, pero la tamalera a la flor de acerí se conserva la preparación del típico tamal costarricense. Bueno, nosotros, aquí la masa la condimenta el patrón, ¿verdad? Ese sí, la masa lleva de todo, ajos, orégano, ajinomoto, de todo, culantro, apio, todos los olores. Después, nosotros, ya cuando nosotros entramos la masa está lista, nosotros picamos la carne, hacemos el arroz, picamos chile, vainica, zanahoria y alistamos la hoja. Se limpia la hoja y después se prepara. La preparación de los tamales demanda tiempo y trabajo. Es por esto que la elaboración se convierte en una tradición donde participan todos los miembros de la familia. Aquí tiene que estar haciendo, digamos, uno varias funciones. Yo llego y saco los tamales, por otro lado, vengo, prendo el juego, empiezo por cocinar lo que es la carne. Después de la carne, ya sacamos la carne, colamos el caldo, que es lo que lleva la masa. En la tamalera La Flor de Acerrí, se elaboran para la época navideña alrededor de 3.000 piñas diarias de tamales para sus clientes. Esto indica que la costumbre de comer este delicioso platillo sobrevive al paso del tiempo y se ha transformado en una tradición costarricense durante la época de diciembre. La tradición del tamal se mantiene por el elemento simbólico que representa. El tamal lo asociamos a celebración, a fiesta y a navidad. Tiene elementos nostálgicos de nuestra familia. En Desde la U le deseamos que pase unas felices fiestas y pueda degustar en compañía de su familia de este delicioso platillo típico de la navidad.